Hola a todos, yo soy Mariana Quevedo, bienvenidos a este nuevo video donde realizaremos un cardio intenso pero de bajo impacto. Para esta rutina únicamente vamos a necesitar de una silla estable. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal dando clic en el botón suscribirse que se encuentra en la parte de aquí abajo y luego clic a la campanita activando todas las notificaciones. También te invito a que te suscribas a mi boletín para que te lleguen mis noticias y videos más recientes directamente a tu correo. Aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace, es completamente gratis. El día de hoy quiero mandar un saludo muy especial a Chepis Lozano que además de ser miembro del canal es una de las Patreons. Le mando un fuerte abrazo. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Iniciamos llevando oreja a hombro, lado derecho e izquierdo, derecho, centro, izquierdo, dos, tres, estírate, cuatro, cinco, Trata de llegar un poco más lejos, seis, siete, derecho, centro, izquierdo, ocho, nueve, última, Ahora vamos a llevar barbilla a hombro, lado derecho e izquierdo, derecho, centro, izquierdo, dos, tres, vamos, derecho, centro, izquierdo, cuatro, cinco, Trata de llegar un poco más lejos, seis, siete, derecho, centro, centro, izquierdo, ocho, dos más, nueve, y diez. Vamos a llevar hombros arriba y abajo, arriba, dos, tres, jala, empuja, cuatro, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, y diez. Hacemos círculos con nuestros hombros hacia atrás, hacemos círculos con nuestros hombros hacia atrás, grandes esos círculos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, última, nueve, última, ahora vamos a hacer nadadores, círculos grandes con nuestros brazos hacia el frente, dos, tres, alternando, cuatro, cinco, Lo más grandes que tú puedas, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Abre piernas más ancho de la cadera, brazos también abiertos, inclínate al lado derecho e izquierdo, como si trataras de tocar la pared, dos, a un lado y al otro, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, derecho, izquierdo, siete, ocho, estírate, nueve, última, muy bien, tómate de tu silla, piernas a lo ancho de la cadera, una, puntas de los pies viendo hacia afuera, vamos a sentadilla, giro a un lado, regreso al centro y al otro lado, a un lado, centro, al otro, dos, tres, sentadilla, descargo peso, sentadilla, cuatro, vamos, a un lado, al centro, al otro lado, cinco, tú puedes, lo más abajo posible, seis, centro, giro a un lado, siete, vas muy bien, ocho, nueve, última, y diez, estupendo. Vamos a elevar rodilla derecha, patada al frente y patada atrás, izquierda, rodilla, patada al frente, patada atrás, rodilla, patada al frente, patada atrás, dos, sigue. Tres, cuatro, cinco, seis, arriba, patada y patada, eso. Tres, ocho, nueve, última, Estupendo, hacemos círculo con tobillo derecho, izquierdo y vamos a puntas. Círculo hacia afuera, círculo hacia afuera, derecho, izquierdo, puntas, dos, círculo hacia afuera y puntas, tres, cuatro, derecho, izquierdo, puntas, cinco. Seis, arriba, siete, arriba, siete, lo más grande posible, dos círculos, arriba, ocho, nueve, y diez. Y estamos listos para iniciar nuestra rutina principal. Vamos a comenzar dando paso de lado, abro y cierro brazos. Que nunca bajen esos brazos. Vamos a mantener cada ejercicio durante un minuto. Si en algún momento te cansas, puedes mantenerte en una marcha activa. Vamos. Vamos. Paso de lado, abro y cierro. Abro y cierro. Recuerda llevar tu propio ritmo. Vamos. Tú puedes. Vamos. Vamos a sacar toda nuestra energía. Cambio. Seguimos dando paso de lado. Paso de lado. Pero ahora abrimos un brazo y luego el otro. Paso de lado, abro brazo. Uno y dos. Uno y dos. Al dar el paso a la derecha, abrimos brazo derecho y paso a la izquierda abriendo brazo izquierdo. Venga. Tu puedes. Venga. Vamos a un lado, al otro. Uno y dos. Debes dar el 100%. Venga. Últimos segundos Vamos a ir a diagonales A un lado y al otro Estira tu brazo hacia el techo Y pie queda en punta Vamos, estírate Trata de llegar un poco más lejos Recuerda, si lo requieres puedes apoyarte de tu silla estable Vamos, uno y dos Uno y dos Estírate Tú puedes Inhala por nariz Y exhala por la boca Vamos a seguir con el movimiento de pies Pero ahora brazos van hacia los lados cruzando Cruza y cruza Una y dos Vamos Mismo movimiento de pies Gira todo tu cuerpo A un lado y al otro Si te mareas, fija tu vista en un solo punto Y solo mueve brazos Y solo mueve brazos Venga Una y dos Vas muy bien No te detengas Vas, vamos a llevar talones a glúteos Derecho e izquierdo Derecho e izquierdo Una y dos Codos empujan hacia atrás Vas muy bien Una y dos Una y dos Haz los movimientos lo más rápido posible Lo estás haciendo excelente ¡Vamos! Yo creo en ti Una y dos Eso Ahora Talón a glúteo doble Una y dos 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 No te detengas Aquí también estamos trabajando el equilibrio Vas muy bien Una y dos Vamos a dar golpes al frente Vamos Lo más fuerte que tú puedas Eso Rodillas ligeramente flexionadas Lo más fuerte que tú puedas Y rápido Una y dos Una y dos Vamos Vamos No te detengas Tú puedes Una Dos Una Dos Eso Los últimos segundos Saca toda tu energía Ahora los golpes hacia el techo Vamos Fuerte Una y dos Una y dos Eso Va súper bien Venga Venga Esa sonrisa Quédate aquí conmigo Nos quedan dos ejercicios más Va súper bien Va súper bien Ahora elevamos rodillas del lado Derecha Izquierda Eso Eso Manos van de hombros hacia tu rodilla Si se te complica puedes apoyarte de tu silla Vamos Una y dos Una y dos Eso Eso Vamos Tú puedes Vas muy bien Vas muy bien Manos hacia tus rodillas Inhala por nariz Inhala por nariz Y saca el aire por la boca Ahora tratamos de juntar codo con nuestra rodilla contraria Una y dos Una y dos Una y dos Una y dos Eso Vamos Es el último ejercicio de la serie Vamos Vamos Una y dos Una y dos Eso No te detengas Tú puedes Son los últimos segundos Tres Tres Uno Estupendo Tomamos una inhalación profunda Exhalamos Inhala Suelta el aire Una vez más Y lentamente Exhalamos Vamos a tomar un pequeño descanso para que puedas tomar un poco de agua En este descanso sígueme a través de Twitter, Facebook e Instagram Estamos por comenzar nuestra segunda y última serie de ejercicios Iniciamos, pie cruza por atrás Uno y dos Y brazos van hacia el techo Venga Venga Cada ejercicio lo mantenemos un minuto Así que trata de mantener tu propio ritmo Venga, tú puedes Uno y dos Haz los cambios Haz los cambios lo más rápido posible Nuevamente Vamos a subir nuestra frecuencia cardíaca Cambio Ahora, talón toca al frente Vamos a ir cruzando A un lado Y al otro Manos Manos Empujan hacia atrás Y para esto Nuestros brazos tienen que estar bien estirados Aquí estamos también trabajando nuestro tríceps Venga, talón toca al frente Cruza y cruza Y cruza Una y dos Lo estás haciendo muy bien Haz los cambios rápidos Tres pasos y toco de lado Un, dos, tres Toco Un, dos, tres Y toco Venga Derecha Izquierda Si en alguno de los ejercicios te cansas Puedes mantenerte en una marcha Vamos Tres pasos, toco de lado Un, dos, tres Toque Un, dos, tres Y toque Vamos Muévete Vamos Muévete Cambio Seguimos con los tres pasos Pero ahora hacemos círculo Un, dos, tres Círculo con nuestra pierna Un, dos, tres Círculo izquierdo Un, dos, tres Y círculo derecho Que quede bonito ese círculo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Eso Inhala por nariz Y exhala por la boca Venga Lo estás haciendo muy bien Venga Cambio Ahora vamos a llevar manos hacia el techo Y al piso Lo más abajo que tú puedas Y lo más arriba posible Estírate Y trata de llegar más abajo Cadera hacia atrás Arriba y abajo Listo Esfuerzo en tu cuadriceps Listo Tú puedes Arriba y abajo Tec Un, dos, tres Venga En la boca Y a la boca Un, dos, tres Y a la boca Cambio Piernas ligeramente flexionadas Y vamos a hacer balanceos con nuestros brazos Alternamos brazos Uno y dos Uno y dos Uno y dos Tienes que sentir el esfuerzo en tus cuadríceps, en tus glúteos y en tus isquiotibiales ¡Vamos! Si te cansas, puedes quedarte en una marcha Ese braseo, uno, dos, uno y dos Lo más rápido posible, no más arriba de 90 grados Cambio, rodillas arriba y el brazo contrario va hacia el techo Una y dos, una y dos Eso, lo estás haciendo muy bien Aquí estamos también trabajando nuestra coordinación Estírate Lo estás haciendo de maravilla Aprieta el abdomen Cambio Vamos a hacer rodilla patada Rodilla patada Una, dos, tres y cuatro Se vale equivocarse ¡Vamos! ¡Tú puedes! No dejes de intentarlo Lo estás haciendo muy bien Nos quedan dos ejercicios más Saca toda tu energía Cambio Cambio Tres pasos y patada Un, dos, tres, patada Un, dos, tres, patada ¡Eso! Venga Venga Da el 100% de ti Tú puedes Patada al frente Un, dos, tres Vas muy bien Ya nos queda poco Quédate aquí conmigo Últimos segundos Y nos quedamos en marcha Lo más rápido que tú puedas Mueve también tus brazos Pasos muy cortos Apenas si se despegan tus pies Venga, muévete Lo más rápido que puedas Eso 30 segundos más Mueve tus pies Eso Muévete, muévete Falta poco 5, 4, 3, 2 y 1 Estupendo Vamos a tomar una inhalación profunda Exhalamos Inhala Suelta el aire Una vez más Y lentamente Exhalamos Vamos a tomar un pequeño descanso Para que puedas tomar un poco de agua Ahora puedes apoyar el canal A través de patreon.com Diagonal Mariana Quevedo En donde obtendrás beneficios exclusivos Estamos por comenzar nuestra fase de estiramientos Y para ella vamos a necesitar nuestra silla estable Comenzamos colocando manos atrás de nuestra cabeza Juntamos codos Y empujamos cabeza Hacia abajo Debes sentir el estiramiento Que va desde tu cuello Hasta tu espalda alta Regresamos Regresamos Pasamos brazo derecho por arriba de nuestra cabeza Jalamos cabeza a ese lado Hombro izquierdo Hombro izquierdo va Hacia abajo Debes sentir el estiramiento En todo el lado izquierdo de tu cuello Hasta tu hombro Regresa Ahora pasamos brazo izquierdo por arriba Jalamos cabeza Y hombro derecho va hacia abajo Nos soltamos Vamos a colocar codo derecho Encima de nuestro codo izquierdo Empujamos con el dorso de nuestros brazos Y debes sentir el estiramiento en los hombros Empujar fuerte Nos soltamos Nos soltamos Y ahora codo izquierdo va por encima El dorso empuja Fuerte Dorso contra dorso Cierra tus ojos Nos soltamos Entrelazamos Entrelazamos manos al frente Empuja hacia afuera Y debes sentir el estiramiento en tus palmas y antebrazos Lento vamos hacia el techo Y nos soltamos Tomamos nuestra silla Damos paso atrás Damos paso atrás con pie derecho Pierna izquierda con rodilla flexionada Las puntas de los pies ven al frente Y debes sentir el estiramiento en tu pantorrilla derecha Regresa Regresa Cambiamos de lado Ahora pie izquierdo Ahora pie izquierdo va atrás Para que sientas el estiramiento en tu pantorrilla izquierda Regresa 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 Y vamos a tomar asiento Tomamos nuestra pierna derecha por debajo de nuestra rodilla O por encima Jala hacia tu pecho Y debes sentir el estiramiento en la zona de tu glúteo Nos soltamos Ahora jala pierna izquierda hacia tu pecho Puede ser por debajo de tu rodilla o por encima Lentamente nos soltamos Vamos a girar nuestro torso al lado derecho Revisa que tus piernas vean al frente Debes sentir el estiramiento en tu espalda Regresa al centro Y cambiamos de lado Revisa que tus rodillas vean al frente Regresa al centro Vamos a girarnos completamente al lado izquierdo Y dejamos caer rodilla derecha Lo más abajo y atrás posible Regresa al centro Y nos vamos a girar al lado contrario Gira completamente al lado derecho Deja caer rodilla izquierda Y debes sentir el estiramiento En la zona de la zona de tu cuadriceps Y en tu abdomen Regresa al centro Estiramos rodilla derecha Y con tus manos Empuja hacia abajo Justo por arriba de tu rodilla Debes sentir el estiramiento En la parte posterior de tu pierna Regresa al centro Regresa Estiramos rodilla izquierda Apoya talón en el piso Manos empujan hacia abajo La punta del pie Debe ver hacia el techo Regresa al centro Regresa Tomamos una inhalación profunda Exhalamos Exhalamos Inhala Inhala Suelta el aire Una vez más Y lentamente Exhalamos Y hemos terminado por hoy Muchas felicidades Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó Regálame un like Y compártelo en tus redes sociales Déjame aquí abajo en los comentarios Cómo te fue realizando Esta rutina de cardio Además te invito a que visites mi página Fisioterapiaqueretaro.mx En donde podrás descargar un calendario de ejercicios Nos vemos en el próximo video Y recuerda que juntos estamos creando Una cultura del envejecimiento activo Un agradecimiento muy especial A todos los que hacen posible este canal